Cada rincón de mi vida es una tarea Digno no soy de tu paz aunque crea Mi misión es no dejarme llevar por la marea ¿Qué viste en mí? Para perdonar lo que yo hice ¿Qué viste en mí? Para merecer lo que me diste ¿Qué viste en mí? Láticos por mí recibiste ¿Qué viste en mí? Y con todo el daño que yo hice ¿No te importó mi pasado? Cuando estuve enfermo y acorralado Estuve en medio de la tormenta Pero nunca te apartaste de mi lado Es frecuente el proceso, no se detiene Pero ahora listo estoy para lo que viene Desde el día que tomé la decisión en ti Siempre lo has hecho, desde antes tú me mantienes Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado, de esta realidad Sé que amas lo más íntimo de la verdad Es mi proceso de hacerlo con autoridad Porque yo reconozco mis rebeliones Todas mis malas decisiones Mi pecado está siempre delante de mí Transforma mis malas expresiones ¿Qué viste en mí? Para perdonar lo que yo hice ¿Qué viste en mí? Para merecer lo que me diste ¿Qué viste en mí? ¿Láticos por mí recibiste? ¿Qué viste en mí? Y con todo el daño que yo hice Cada rincón de mi vida es una tarea Digno no soy de tu paz Aunque crea Mi misión es no dejarme llevar por la marea ¿Qué viste en mí? Para perdonar lo que yo hice ¿Qué viste en mí? Para merecer lo que me diste ¿Qué viste en mí? Láticos por mí recibiste ¿Qué viste en mí? Y con todo el daño que yo hice ¿Qué viste en mí? Para perdonar lo que yo hice ¿Qué viste en mí? Para merecer lo que me diste ¿Qué viste en mí? Láticos por mí recibiste ¿Qué viste en mí? Y con todo el daño que yo hice La palabra está bendita En el libro de Salmo 51.2 Dice Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Reconozco Señor Que yo no soy digno de ti Pero gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias porque me amas tal como soy Bendito sea tu nombre Esta es B.C. Boy La combinación inesperada La compañía de Cristo B.C. Productions ¡Ah! ¡Ah! Gracias.